¿Qué es la Vida de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida? Donde está pasando una situación de salud no muy buena, pero sabemos que está peleando y siempre está detrás de los chicos. Y quiero que se haga presente la gente del club DOCSUD para entregarle al señor Tito Freire en nombre de los vecinos. Bueno, si nosotros hace cuatro años que asumimos en la conducción del club y así como Tito y un montón de gente que colabora con el club pero Tito es una persona que siempre estuvo ligado a los pibes una persona que siempre colaboró que siempre estuvo al lado de nosotros y desgraciadamente está en un momento muy complicado de subirla pero bueno, en nombre de él muchísimas gracias a todos por el congreso Bueno, seguimos por aquellos que en el transcurso del año 2013 han estado conjuntamente con la mesa de la divisional y con los demás compañeros proponiendo cosas y tratando de solucionar aquellos inconvenientes que podríamos tener y la decisión ha recaído sobre el señor Carlos Serrat de Luján Bueno, el otro destacado es una persona que siempre ha estado y ha propuesto un montón de cosas durante el año donde hemos discutido donde hemos planificado donde hemos tratado de solucionar dentro de las reuniones y el destacado es el señor Ricardo Cinelli del Club El Porvenir la fecha 24 Gracias, es el primer año que estoy acá en la AFA en las divisiones juveniles y me gustaría que mucha gente por hoy defienda el club como lo defendemos nosotros no estaríamos como estamos, gracias Bueno, seguimos con los destacados, por eso solicito, ya que hay dos personas que no están presentes y miembros de la mesa del 1º C que se hagan cargo de acercar el presente para el señor Iopis de Torneos y de la otra persona, el señor Tony de Andrea, que siempre ha colaborado con la AFA Reíste Daniel, reíste Daniel, reíste Daniel que no se te va a ningún poder más Bueno, la persona destacada que colabora constantemente con todas las divisiones juveniles Primera A, Primera B, Primera C y D es un gran apoyo para todos nosotros y es la persona que, a pesar de que ha tenido un problema de salud este año la sigue peleando y gracias a Dios lo tenemos trabajando aquí por eso el primero al destacado es el señor Leo ¡Gracias! 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 Gracias.